El mozo zamorano del que escribiste antaño, aquel pastor dotado de un órgano tamaño con el que a guisa de onda apedreaba el rebaño, se cepilló al ganado en poco más de un año. Pagó caro su vicio el zagal ignorante, estropició el negocio, fincó en paro, escesante. Dejar debió su tierra partir como emigrante, embarcóse a las Indias, océano adelante. Iba en el mismo barco hacia un destino incierto, destinado a misiones en calidad de experto, un eremita santo, ejido del desierto, lo habrás adivinado, rediez, era mamerto. Mas no llegó a buen puerto la nave malfadada. Face a menudo al home destino gran putada, el viento y la tempestad hicieron su pasada, naufragó la barquiella, la gente murió afogada. La santa providencia que es valedora cierta, a nuestros dos amigos no les cerró la puerta, a una tan viella asidos flotando en mar abierta, condujo los indenes hasta una isla desierta. Una preciosa isliella de esas que hay por ahí, de apacible verdor, el rico frenesí como se ven a veces en la tele de aquí, cuando anuncia jabones, horrón, cura cachín. Allá se establecieron como dos robinsones, era la tierra pródiga, fecunda de cojones. Daba sabrosos fructos en todas estaciones, que no raselaban aquel par de mamones. Mas non eran felices, faltaba en alegría. Al poco el buen Francisco cadió en melanconía, andaba tristecido por la noche y el día, canón cataba a fembra, muy solo se sentía. Mamerto, buen amigo, me puede la libido, no puedo un minuto la fodienda al olvido, ni apagar el fuego en que ando consumido, decía en su delirio el mozo enfebrecido. Pero Mamerto daba callada por respuesta. Por fin, el Paco, un día, a la hora de la siesta, le piso balbuciendo con cara descompuesta, una proposición lasciva y deshonesta. Mamerto, horrorizado, miró el de arriba vaso. ¿Qué cosas se te ocurren? Foder, es un caso. Non te hagas ilusiones que yo por ahí non paso. Ninguno en mi familia cadió nunca tan vaso. Un mes mantuvo firme el monje su postura de non facer pecado tan ruin contra natura. Mas luego, fue cadiendo tamén en la tristura. Fue presa igual que el mozo de aquella calentura. Pensándolo bien, Paco, está la cosa fea. Y es que a fuerza, Forca, que sea como sea, aquello que dijiste, tal vez no es mala idea. ¿Qué quieres que te diga? Que bueno, vale, ea. Gorgé, alegre el Paco, saltando al borzado, mas a nuevo trocose el alborozo en enfado que a decir Mamerto haberse reservado ser en el juego el Dante de que él jogara el dado. En tramos se enzarzaron en violenta disputa. Casi a las manos llegan a usar la fuerza bruta. Insultanse con lengua soece disoluta. Marrano, gilipuertas, o bujarrón, ojo puta. A la tempesta siempre sucede la bonanza. Ficiéndose las paces, se terminó la chanza al remembrar Francisco, aquella vieja usanza, de resolver los pleitos con una adivinanza. Llegaron a un acuerdo justo y equitativo. Vale, dijo Mamerto, si fallo yo prestivo, mas si aciertos, tú harás de sujeto pasivo. Se queda el Paco un rato con aire pensativo. Se rasca el colodriello, la voz pone intrigante. ¿Cuál es el paquidermo de tamaño gigante con dos grandes colmiellos de marfil por delante? ¿Me morió un orejudo y con trompa colgante? Quedóselo mirando Mamerto con sigilo. En el silencio opaco de mí el alma envilo. Foder leches, non calles, e si lo sabes, dilo. ¡Qué fácil me lo pones, mamor, el cocodrilo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!